Considerando esas circunstancias, el Banco de Japón podría actuar de forma más agresiva para evitar que el yen se valorice aún más, lo que ayudaría a que el par Euro-Yen llegue al nivel 125 en los próximos 12 meses. Dr. Geros Locosati, PKOBP El par Euro-Yen ha enfrentado mucha volatilidad debido al Brexit. Inicialmente, el yen se apreció dramáticamente frente al euro, pero las promesas de estímulo en Japón y Europa deben causar alta volatilidad en el par durante las próximas semanas y potencialmente empujarán la moneda en direcciones opuestas. Pero, ¿cuál es su predicción del par de aquí a un mes? La caída del par Euro-Yen, que se inició a mediados de 2015, no tiene como única razón el programa de flexibilización cuantitativa de la zona euro, sino también la rápida depreciación del yuan frente al dólar que generó flúos de capital en Asia. El Brexit generó incertidumbre y puso más presión sobre el tipo de cambio del par, pero la depreciación del yuan ayudará a la recuperación del par Euro-Yen hacia el nivel 119 con la reunión del Grupo 20 en China dentro de unas semanas. Sin embargo, ese proceso debe ser lento debido a las expectativas de más flexibilización en la zona euro tras el verano y la firme postura del Banco de Japón. El pasado jueves, el BCE no cambió la tasa de interés, pero la previsión del mercado es de que un posible cambio tendrá lugar en septiembre. ¿Eso influyó en su predicción de tres meses? Las expectativas para un cambio en la política monetaria en septiembre pesará sobre el aumento del par Euro-Yen el próximo mes, pero también espero que la Fed adopte una postura más dura en relación a un aumento de su tasa de interés en 2016. Por lo tanto, la reducción del impacto del Brexit sobre la volatilidad de los mercados financieros globales, junto con la fuerte recuperación de los mercados estadounidenses inmobiliarios y de trabajo, deben fortalecer la confianza de la Fed para los planes de un aumento de la tasa de interés, lo que podría ayudar a aliviar la presión de apreciación del Yen, llevando el par Euro-Yen al nivel 121 de aquí a tres meses. Considerando todos los factores económicos, incluyendo las negociaciones del Brexit y la incertidumbre global, ¿cuál es su predicción para el par en 12 meses? Mi expectativa es que el crecimiento de la economía china mejore y se haga sostenible, debido a la deuda de la economía, que en este momento es de cerca del 250% del PIB, incluyendo la deuda de los sectores públicos y privados. Eso podría presionar aún más la depreciación del yuan en los próximos dos meses, y disminuir la probabilidad de que la Fed aumente las tasas de interés por encima de un por ciento el próximo año. Por lo tanto, considerando esas circunstancias, el Banco de Japón podría actuar de forma más agresiva para evitar que el Yen se valorice aún más, lo que ayudaría a que el par Euro-Yen llegue al nivel 125 en los próximos 12 meses. Charles Law, gracias por su participación. Con esto concluye otra edición de Forecast, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y previsiones durante la semana. Dukascopy TV para más actualizaciones y previsiones durante la semana.